Sándale, sándale Sándale, sándale Sándale, sándale Sándale, sándale Manavari tō, samayani la Gali pye yedam, oka sara dara Manavari tō, kalisundadam, oka varamera Nanu maravani throopu lennyenno Nanu nadi pina dharu lennyenno Nanu malachina uru Ennu innuo Guru tula ni china dhe Sándale, sándale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!